Y esta es una increíble historia de sobrevivencia. Estuvo 17 días perdida en una reserva de Hawái, con una pierna fracturada y para sobrevivir se alimentó de polillas y frutos silvestres. Una historia que ha dado la vuelta al mundo y donde su protagonista es una joven profesora de yoga. Solo una heroína podría haber sobrevivido a una hazaña como la de Amanda Ehler y por eso en Maui la recibieron como tal. Porque no cualquiera aguanta 17 días perdida en mitad del bosque, sin zapatos y con una fractura en la pierna. Y sale de la aventura con vida y con una enorme sonrisa en el rostro, agradecida de la experiencia. Los últimos 17 días de mi vida han sido también los más duros y ha sido un viaje espiritual realmente significativo al que fui guiada. Hubo tiempos de miedo, de pérdida y donde esperaba rendirme, momentos de vida o muerte y tuve que elegir y elegí vivir. No iba a tomar el camino fácil, incluso si eso significaba más dolor y sufrimiento para mí. El 8 de mayo Amanda Ehler, una instructora de yoga de Hawái, fue a dar un paseo a la reserva forestal Makawao. En un momento se alejó del sendero para meditar y dormir una siesta, pero cuando despertó no pudo encontrar su camino de regreso. Ni el novio ni la familia de Amanda sabían que la joven iría al bosque. Después de tres días, la familia decidió hacer una búsqueda privada. A través de la página GoFundMe consiguieron recaudar 75 mil dólares, gracias a donaciones de extraños, con lo que pagaron el helicóptero de rescate que finalmente la encontró en un barranco entre cascadas. De la nada, Chris, Troy y yo miramos al mismo tiempo y volvimos a mirar. Y entre los troncos, se asoma moviendo los brazos. ¡Ahí está! Me di cuenta enseguida que era ella. Y dije, Amanda, ¿cómo está vestida? ¡Oh Dios, no lleva zapatos! Tenemos que aterrizar. Y Chris grita, ¡no te tires del helicóptero! Amanda se cayó a un acantilado durante sus primeros días extraviada, quebrándose una de sus piernas. Sus conocimientos en fisioterapia le permitieron controlar la lesión y se mantuvo además gracias a frutos silvestres, agua que encontró en su camino e incluso polillas que se paraban en su cuerpo. Su historial médico, el apoyo positivo y como ella ha preparado su cuerpo, su alma y su espíritu para esta aventura en la que estuvo por 16 días, la ayudaron a mantenerse y volver a nosotros razonablemente sana y en un estado mental de calma. No podría estar más feliz y complacida. No solo los papás de Amanda estaban sorprendidos por cómo volvió, también los médicos, que solo la notaron algo deshidratada y con sus pies quemados por el sol, pero con una fractura bien tratada y 7 kilos menos. Toda una victoria para ella, pero también para el equipo de rescate, que ahora busca a otra persona perdida.